Hola, ¿cómo están? Estamos acá en la Plaza de Mostardas. Es la primera vez que estamos vendiendo en Brasil. Dando colaboración. Artesanato a colaboración en Brasil. Bueno, Ale ya pudo... Ya pudimos recuperar lo que gastamos en la llanta, en el aro de Ale. Vamos a mostrarnos cómo quedó. A ver, vengan conmigo. A ver si ahí se ven. Esa es la nueva llanta doble pared. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que dures toda la vida de verdad. Parece que es un poco más fuerte que la otra. Así que, eso esperemos. Bueno, estamos acá. Ah, tengo que mostrarlo del otro lado. Perdón, esto es nuevo para nosotros. Estar mostrando así las cosas. No sé si ahí se llega a ver las cosas. Ahí te ves vos. Hola. Bueno. Y ya estábamos por irnos. Estábamos diciendo con Ale que estábamos con un poco de hambre. Y así que él... Bueno, tiene aquí lo que voy a decir. Pero esa capacidad de las perras igual. Eh... ¿A qué dar la vuelta? A la plaza. A la plaza. Uh-huh. Vamos caminando. Veo... Chuisitos. Quiero hacer el piso. Cerrado. No vencido. Sí. Jajaja. A trodes. A ver, muestra. Está buenísimo. Gusto a qué tienen. A chisitos. ¿Qué van a tener? No, no tienen gusto a queso. Tienen gusto a como asado, a parrilla, ¿no? Uh-huh. Ah, bueno. Y ya asado ahí arriba, boludo. Sí, ya asado. Ahí. Así que... Bueno, nada. Eh... Como dije hoy a la mañana... Una prueba de bala. No, eso no dije. No, no dije eso. Como dije hoy a la mañana, tenía el presentimiento que iba a ser un buen día y no me equivoqué. Así que... Nada. Sigamos viaje. Y también comen chisitos estas. Sí, comen de todo. Ahí está. Bueno. Estamos de todo contenido. Uh-huh. Nos vemos. Chau.